En marzo de este año, los médicos intensivistas hondureños advirtieron que los ventiladores mecánicos adquiridos para la emergencia del coronavirus no servían por venir incompletos, pero fueron cuestionadas por sus declaraciones. Telenoticias conoció que desde hace un buen tiempo la Secretaría de Salud ha enviado varias notas al director de Inveso Honduras, Marco Bográn, demandando la compra inmediata de los accesorios de esos respiradores para poder funcionar y hasta la fecha sigue en espera de respuestas. Los ventiladores sirven para ciertas cosas. Tenían toda la razón la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, la infectóloga Elsa Palau y los internistas del Sistema Sanitario Público cuando advirtieron en marzo pasado que los ventiladores adquiridos por COPECO no reunían las especificaciones para atender pacientes con COVID-19. Telenoticias Estelar conoció este jueves que la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, ha solicitado de urgencia al director ejecutivo de Inveso Honduras, Marco Bográn, realizar de inmediato la compra de los accesorios adicionales para más de 129 ventiladores mecánicos pulmonares adquiridos por COPECO. Estos aparatos son fundamentales en las unidades de cuidados intensivos, máxima en estas últimas semanas, donde el flujo de pacientes con COVID aumentó en los hospitales públicos. Como se recordará, el pasado 21 de marzo la Secretaría de Salud Pública recibió en el almacén de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa los ventiladores en mención, que luego fueron distribuidos en la red de hospitales. Una vez instalados, se constató que se trataba de ventiladores mecánicos básicos, es decir, que funcionan solo para transporte de pacientes de un centro a otro, y en donde además se identificó que para convertirlos en ventiladores para las unidades de cuidados intensivos, se requeriría de otros accesorios como tubos corrugados, filtros antibacterianos, reguladores de flujos de oxígeno y mascarillas para terapia respiratoria, entre otros. Según las fuentes de Telenoticias, la Secretaría de Salud le ha recordado en continuas notas al director ejecutivo de Inveso Honduras, que en virtud de la importancia que representa en estos momentos contar con los 129 ventiladores mecánicos para fortalecer las UCI de los hospitales de menor y mayor complejidad del país, se requiere con urgencia los accesorios adicionales para poner a funcionar ese equipo que en este momento solo adorna los espacios de los hospitales públicos. Cabe mencionar que el pasado mes de mayo el Consejo Nacional Anticorrupción denunció las inconsistencias de más de 19 millones de lempiras por la compra de estos ventiladores de transporte Breas Vivo 65. El ente de Sociedad Civil señaló en su informe que la Comisión Permanente de Contingencias COPECO compró un lote de ventiladores mecánicos de transporte por un precio unitario de 387 mil 500 lempiras. Según el CNA, en la entrega de los respiradores, se comprobó que les faltaban los accesorios necesarios para operar y que los mismos no eran idóneos para atender los casos de pacientes que ingresan a cuidados intensivos por COVID-19. Gracias por ver el video.